Voy a relatar la historia del señor Calixto Sánchez Esa cantina de indios donde los hechos pasaron Cuando de un momento a otro las pistolas dispararon Y en ese mismo momento allí dejó tres tirados Otro día por la mañana él se fue para su rancho Donde sus padres queridos ya lo estaban esperando Y se sube a aquella sierra con su R15 terciado Ni los soldados lo bajan, andaba bien preparado Allí en San Javier, Durango, suceden las mismas cosas Vuelven a tronar los tiros, se puso fea la cosa Con sus 38 super disparándole seis tiros Ahí lo dejó bien tirado, pues lo dejó bien dormido Fueron pasando los años cuando el menos lo esperaba En un ranchito las juntas lo acribillaban las balas Pero pasó buena suerte, siete nomás le pegaban De treinta que le tiraron, le cayeron a la mala Él estaba agonizando, un segundo despertó El enemigo se arrima, al instante disparó Con una nueve de quince, a otro mundo lo mandó Lo llegan a Cosalá, ya todito desangrado Lo pasan a Culiacán, al hospital Bartirramos Cuando llego hacia el doctor, esta sí yo ya no la hago Quiero ver a mi familia, por si ya no la contamos A mí lo que más me puede, dejar mis hijos huérfanos Aunque fue un hombre de suerte, sí que la alcanzó a librar Aunque fue en silla de ruedas, así es la vida que más da Un saludo pa' ese rancho, que se llama El Higueral Esto fue el 93, no se les vaya a olvidar Allá en el 2020, Diosito se lo llevó Al señor Calisto Sánchez, de este mundo se marchó Dejo una historia muy grande, recordarán con dolor Tus hijos y sus sobrinos, te extrañarán al viejón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!